En 1994 me publicaron el primer reportaje completo... ...en una revista de tirada nacional, Gente y Viajes. Llevé a la redacción un montón de diapositivas... ...con las imágenes más icónicas de mi tierra. La mancha, bolinos de viento... ...bodegas... ...la monta de la zafrán... ...quijotes... ...elaboración del queso... ...al director le gustaron y accedió a publicarlas... ...pero también me pidió que fuese yo quien escribiese el texto... ...y se me ocurrió que el artículo podría ser... ...la descripción de un viaje desde Madrid hasta mi pueblo... ...Santa Cruz de Modela... ...al modo de un recorrido sentimental... ...de alguien que retorna a sus orígenes... ...y quiere volver a ver paisajes, gentes, monumentos... ...tradiciones, fiestas... ...todo aquello que define esta región. ...y mientras escribía el texto... ...hice algunos viajes más buscando detalles... ...que iba más allá de la imagen turística. ...hice el texto... ...y en directo de la imagen... ...en directo de la imagen... ...que es muy importante... ...y mientras ver cris... ...lóquí el texto... Y así, pocos meses después, dio a la luz mi primer reportaje publicado en una revista de viajes. Gracias por ver el video.